Decía una de las concejales del Cuerpo Deliberante que lo que garantiza la seguridad o lo que garantiza que el sistema funcione no es la tasa, sino que es haber firmado entre el municipio y el Ministerio de Seguridad la famosa patrulla local o la policía comunal. Una vez que Salto está adherido a la policía comunal, uno puede, desde el Poder Ejecutivo, entiendo yo, o Julio es lo que manifiesta, empezar a organizar algunas cuestiones que son las que justamente garantizan que el sistema funcione. Entonces, hoy concretamente, con números de hace un ratito, lo que llevamos recaudado de tasa de seguridad es alrededor de 8 millones de pesos, o sea, lo que llevamos gastado en seguridad es alrededor de 8 millones de pesos, 7.800.000 pesos. Y lo que llevamos recaudado de tasa de seguridad son 2.100.000, quiere decir que estamos recaudando alrededor de 210.000 pesos mensuales. Si se toma en cuenta la primera facturación con lo que se facturó retroactivo, ustedes recordarán que en la boleta rosa se cobraba una cuota retroactiva. Bueno, quiere decir que el Estado municipal está poniendo para la seguridad más plata de la que en realidad se recauda. Y también entendemos que hay cuestiones que desde el Poder Legislativo no hemos podido revertir. Como por ejemplo, hay localidades como Arroyo Dulcigán que no están aportando eso porque las cooperativas no se las están liquidando. Después, el municipio tendrá que hacer lo propio en función de lo que dice el Tribunal de Cuenta para que eso quede registrado en el patrimonio de cada vecino, digamos, la deuda o no. Entonces, me parece a mí que en función de lo que nos hemos comprometido a hacer y activamente hemos trabajado, hoy tenemos el derecho de estar deliberando como representantes del pueblo si esta fiscal impositiva se deroga o no. De ninguna manera esto es ni una interna política, ni que te saco la financiación o te pongo o soy amigo fulano o me engano. Esto es una cuestión objetiva. Sabemos cuál es la postura de todos los candidatos a intendente. Sabemos que hay personas que piensan que si la tasa está mejor, si la tasa va a estar ilegítima, si la tasa está mejor que esté en la boleta rosa. O sea, entendemos cuáles son todas las posturas, pero no es que la tasa se saca porque recibimos presiones de alguien o recibimos recomendaciones de nadie. O sea, esto es una cuestión netamente consensuada entre las fuerzas políticas que están representadas hoy dentro del Consejo, el Poder Ejecutivo que fue consultado, el Foro de Seguridad que fue consultado y sabemos que hay opiniones distintas. Como también sabíamos que había muchas opiniones distintas cuando decidimos aprobar la tasa de seguridad. Una cuestión muy controversial. Nadie quiere tributar en función de que entendemos que la provincia debería hacerse cargo en algún sentido, que de hecho lo hace porque los sueldos de la policía... Pero esto era una fuerza mancomunada que hacíamos solidariamente para tratar de fortalecer un sistema y permitir que esto se ponga en marcha. Entendemos la mayoría que esto ha colmado algunas de las expectativas que hemos tenido y bueno, el próximo intendente verá qué hace. O sea, cuando digo próximo digo todos y bueno, el nuevo cuerpo deliberativo... Bueno, yo en mi persona me comprometo a seguir trabajando para cualquier intendente de la misma forma que lo he hecho hasta ahora.